Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente nosotros del Viva Vives Show Tributo para invitarlos al Viva Vives Digital, así acústico, más íntimo para ti y para mí. Además tenemos todas las pistas y todos los éxitos también, pero esto suena especial. Que un beso te quite el sueño cuando pareces dormida, que sientas con tu mirada la luz de la vida mía. Que el corazón se me estalle cuando me toques el alma y la piel se me derrita con tu piel enamorada. Que un beso nos lleve al cielo volando en tus sentimientos, que se espalda una caricia gritando a los cuatro vientos. Que te amo con desespero como loco en una nueva, que cuando no estás conmigo la tierra se me acelera. Que tus manos y tus besos me lleven a lo que siento, un rayo que alumbra el sueño de este y este sentimiento. Ya saben, ahí abajo está la información. Llámenos. Chao.